Park, el juez atento, arranca mala la partida para Landing Zone, la número 5, tiene problemas y se queda en el último lugar, viene South Creek Hay a tomar el primer lugar y por dentro, Determine Love viene a buscarla y pasa del primer puesto, en el tercero se viene acomodando Thuray, en el cuarto por la parte externa Conor Jerry Roll, más atrás intenta meterse en Congress Hall, mientras que la yegua South Creek Hay está en los últimos lugares, está en punta la número 3, Determine Love ataca el 6 por la parte externa, en el tercero viene pasando el 8, la yegua Colonel Jerry Roll, al cuarto intenta mejorar por el centro Landing Zone, que se quedó partió mal, luego se viene quedando la número 4, Thuray, mientras que la número 7, Congress Hall está última, 22-4, el parcial para los primeros 400 metros, Determine Love está en punta, insiste South Creek Hay por la parte externa de la cancha y trata de comprometerla cuando ingresan ya a la recta, dominando Determine Love, insiste South Creek Hay por la parte externa de la cancha, está el pescueso y sigue insistiendo, se defiende Determine Love con Víctor Rosales, pero por fuera desplaza la pupila de Jermio Dyer, la número 6, South Creek Hay, y no puede perder, abriendo la programación hípica dominical, el laurel para, ganó South Creek Hay, segundo atropellada Landing Zone, tercero para el 3, Determine Love, cuarto para Colonel Jelly Roll.